José y María María es una casa muy humilde y sin pintar Tienen diez hijos que trabajan noche y día Y siempre rezan antes de cortar el pan María tiene su país en la cocina Como una virgen colocada en el altar José trabaja con sus hijos en el campo Mientras María lava y plancha sin cesar Quiere un pueblo que baile como baila María Que baila con José, que baila noche y día Quiere un pueblo que baile como baila María Que baila con José, que baila noche y día José y María me invitaron a la fiesta Del casamiento de su hija Soledad Y de regalos solamente quieren flores Porque es el símbolo de amor y de amistad Como la fiesta se va a hacer en todo el campo Y habrá tres noches de reír y de bailar Como invitados me pidieron que le lleve A mis amigos que viven en la ciudad Quiere un pueblo que baile como baila María Que baila con José, que baila noche y día Quiere un pueblo que baila como baila María Que baila con José, que baila noche y día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!